¡Hola! ¿Qué tal, youtuberos y youtuberas de YouTube? ¿Cómo están, gente? Bueno, pues yo soy Daniel Paracletutos y comenzamos con un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar WhatsApp desde su iPad. Este método requiere una conexión estable a internet por medio del iPad y el iPhone, porque lo que haremos será utilizar la opción de WhatsApp Web, que ya nos incluye la aplicación. Y dentro de nuestra iPad utilizaremos una app que se llama Messenger for WhatsApp, que bueno, la vamos a encontrar en el App Store. Y bueno, ya sin más preámbulos, comenzamos con el video. Para descargar la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es ir al App Store en nuestro iPad. Una vez aquí adentro, iremos al buscador y vamos a teclear Messenger for WhatsApp. Una vez que nos aparezcan los resultados, vamos a elegir este de acá, que tiene como un logo un tanto minimalista y vamos a darle en descargar. En este caso yo lo había descargado para hacer las pruebas y pues ya nada más me aparece la nubecita. Y bueno, pues aquí ya terminó la descarga. Aquí ya nos dejó un ícono. Simple y sencillamente le voy a dar un tap para que se abra. Y como pueden observar, aquí nos pide que escaneemos un código QR. Así que ahora utilizaremos nuestro iPhone o también nuestro Android, si no me equivoco también se puede, para escanear el código y así poder abrir WhatsApp desde nuestra iPad. Bueno, aquí ya estoy desde mi iPhone, ahora voy a acceder a WhatsApp, voy a ir a ajustes, aquí voy a dar en escanear código QR. Y vamos a buscar el de nuestro iPad. Aquí como ven ya cargó y ahora vamos a esperar a que se abra la aplicación desde nuestro iPad. Aquí nos da un aviso, vamos a dar simplemente en OK. Y como pueden observar, aquí ya me abrió desde el iPad, aquí vamos a escribirle a alguien. Vamos a abrir el teclado y vamos a comenzar a escribir. Y bueno, como pueden ver, lo podemos mandar. Las notas de voz no las supe utilizar, quizá vienen, quizá no, pero pues yo no encontré cómo utilizarlas. Así que ustedes pueden seguir explorando un poco qué otras cosas tiene. En sí, viene igual que la aplicación web de WhatsApp. Así que, pues no va a haber, pierde al momento de utilizar la aplicación. Bueno, como pueden observar aquí en mi iPhone, aparecen las mismas conversaciones que acá. Aquí están. Entonces es como un duplicado. Y así no queremos utilizar nuestro iPhone, podemos intercalar entre nuestra iPad. Y bueno amigos, supongo que esto será todo por el video de hoy. Ya sé que es muy, muy simple y muy fácil. Así que, espero y les haya sido, aunque sea, un poco útil. Nos vemos en un próximo video, gente. Camarones, dijo el pez. ¡Adiós!